¡Hale, querido! ¿Cómo estás? El Beto Marxico, loco. Escuchá, me agarré justo arriba del coche manejando, me estoy yendo para Paraguay. Voy por la ruta, no hay vuelo, porque tengo que llegar el martes. El martes, acá llevo la pluma, la tinta, y ¿qué más tengo ahí? El sello. Quedá tranquilo que está ganando en el escritorio esto, ¿eh? Así que el martes traete un par de botellas de vino, Barón B, lo que quieras vos. Traete un par de cajitas que ando con un poquito de sed últimamente. Traete que festejamos la vuelta ahí, ¿eh? Y levantamos los vino, las copas, todo. Levantamos como si nos entregaras en la Copa Libertadores ahí, ¿sabés? Pero quédate tranquilo, ¿vale? Me estoy yendo para Paraguay. Roja y jugo, si querés, si tenés alguna palabra, mándamela a una palabra paraguaya. Aña, me embueve y todas esas cosas, ¿viste? Tu puta, todo eso, eso ya lo tengo hablado, ¿viste? Así que nos vamos a juntar con Domínguez y ya tenemos todo arreglado. El martes festejamos, ¿vale? Y después, si querés, si quiere, River, si quiere, si quiere River, le jugamos sin público. Vamos a ver, pero la ganamos en el escritorio, ¿eh? Como hicieron ellos en el 2015. Chau, vale, quédate tranquilo. Así que dejá de tomar la pastillita para el corazón y todo eso. Olvídate. Chau, papá. Chau. Chau.